¡Bienvenido a Grasoper! Muchos estáis ansiosos para conocer quién ha ganado este magnífico ukelele. Así que el lío. Bueno, he pasado al nombre de todos los usuarios que dejaron un comentario diciendo que no entendían de la lengua inglesa y su cultura a un externo. Cada uno tiene un único número, da igual cuántos comentarios haya dejado. Habéis participado 245, que no es poco. Y el ganador es el... 153. La Noya M. Que se preguntaba, ¿cómo pueden ser felices con tanto protocolo? Y como repuesto tenemos el 25 y el 49, por si acaso. También os tengo que decir que por motivos personales no voy a poder subir un vídeo a este canal durante este mes. Bueno, menos este. Pero no te preocupes. Eso no significa que te vas a quedar sin vídeos. ¡No! Ya que vamos a tener unos invitados especiales. Que estoy segura que cuidarán muy bien del canal. Como último dato, hay un último descuento para Becoming a Vlogger del 15% hasta este domingo, 10 de junio. Aún no sabes qué es Becoming a Vlogger, pincha aquí. Y ahora sí, eso es todo. ¡Hasta julio, saltamontes!